Qué rico es cocinar con Flavorstone, hacer un desayuno en familia nunca había sido tan fácil. Gracias a la superficie antiadherente Flavorstone puedes cocinar sin grasa o aceite. Flavorstone simplemente nada se le pega. Cocina todo lo que quieras con Flavorstone, tiene 10 años de garantía. Consienta a tu familia cocinando con Flavorstone.